Yeah, ¿qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Kingdom Hearts Birth by Sleep y no nos queda otra cosa que hacer salvo ir a Ciudad Disney porque los otros mundos ya los hemos visitado y pone superado no sabía yo que o no recuerdo que había que hacerlo obligatoriamente antes de continuar con la trama yo creía que era un mundo totalmente opcional pero no, si hubiera sabido lo hubiera hecho antes así que vamos a ir a Ciudad Disney, hay un montonazo de cosas secundarias que hacer en Ciudad Disney pero lo dejaré para otro capítulo, vamos a ver qué cosas de la trama tenemos que hacer es un mundo grandecillo soy seguro, puto pit que asco de tío qué asco de tío que asco de tío oh, fellow, ¿do mis heros detectados que tienes problemas? solo diga una palabra y el Capitán Justice me hará todos tus problemas desaparecer uh, 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 ¿quién? ¿me? meo Y recuerda a votar por la independencia de Cataluña. ¿Votar? Oh, bueno... ¡Esta es la única razón por la que estoy aquí! Lo sé. Dime sobre tu ciudad. Todo es tan... festivo. ¿Es siempre así? ¿Ah? ¿Eso es? ¿No hay nada más? Bueno, las festividades están en cuenta en un festival de sueño. Por eso me aseguro que hay cosas de carnival en toda la ciudad. ¿En serio? ¿Como qué? Oh, oh, tienes que verlo por ti mismo. No sería mucho de un sueño si te lo dijiste. Bien, entonces... Y si... No te olvides que el Capitán Justice es lo que te dice. No te olvides que no te olvides del Capitán Justice con Jane. Uh... Claro, lo tengo, Capitán Justice. ¡Oh, oh! ¡Esta ciudad! ¡Esta ciudad! ¡Esta ciudad! ¡Opera el barco de aceite! ¿En problemas? ¡El rescate está en camino! ¿Un festival, eh? Bueno... Quizás puedo hacer unos nuevos amigos. ¡Pobrecillo! 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 ¡Y por fin de! ¡No! ¡Pobrecillo! ¡Suscríbete! ¡Que os deSabes por unProduction! Estoy trabajando en otra catástrofe aquí para estos chicos, Huey, Dewey y Newey, buenos amigos. Nunca me llamaría una catástrofe. Sí, lo que tratamos de hacer es hacer nuestra propia receta de aceite especial. Y tuvimos un poco de problemas. ¿Qué? 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 Estoy 100% positivo que tú eres la víctima de este sabotaje. No es tan cerca. Quita haciendo cosas. Es solo la máquina de aceite. Es una máquina de aceite de aceite. Dr. Scrooge lo dejó para nosotros, pero no podemos entender cómo funciona porque es tan complicado. Oh, perdóname, Queen Minnie. Queremos que seas el primer para probar nuestra receta especial. Oh, chicos. Es muy dulce de pensar en mí. Nosotros intentamos. No le damos a mí. Una bolita de aceite de aceite. Solo tienes que hacer una mierda. Dejadlo solo, Pete. Eso es Capitán Justus. No tengo nada que comentar. No tengo nada que comentar. Es todo tan mierda. Esta máquina es destruida. Solo necesita una buena palma. ¡Pero lo que nos da cuenta! ¡¿Qué? ¿No te da cuenta con esto?! No, el Capitán de Justicia no puede arreglarlo. No hay nada que puedas hacer, niño. Quizás no, pero no hay problema en el intento. Sí, y mejor usarlo. ¡Aquí vas! Estas son las direcciones para la máquina. ¡Aquí vas! 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 ¡Tres! ¡¡Qué asco da esto! ¡En serio! ¡Eehh! ¡Me vuelvo loco! ¡La poña en la boca! ¡Aquí vas! ¡Sí! He seguido el ritmo de la música Madre mía, espera Esto se pone muy complicado El puto amo o algo ¿Lo he hecho bien? Sabes que puedes hacerlo ¡Vamos! 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 Parece ser que ya está, joder ¡Qué asco lo de los helados, en serio! ¡Qué ascazo! Podríamos dejar a nuestros clientes hacer sus propios sabores de acequina ¡No con esa máquina! ¡No con esa máquina! ¡No con esa máquina! ¡No te preocupes, Pete! ¡Me aburren tantas cinemáticas! ¡Pero el Capitán Justice va a volver! ¡Pero el Capitán Justice va a volver! ¡No con esa máquina! 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 Peter Pan, la de metértela hasta la campanilla ¡Madre mía, qué zorra! Enseando las bragas y el culito Oh, sí, este mundo mola Y vamos a conseguir planeador de una vez por todas en este mundo Asqueroso de mierda ¡Oh! ¡Oh! ¡Move it! ¿Puerto? 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 ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? El nombre es Ventis. Pero todo el mundo me llama entonces. Ah... Supongo que... Cuando me sentí a dormir, me hubiera caído a dormir. ¿Pero de dónde viste? Bueno, lo ves... ¡Bien, bien, bien! ¡Vamos! ¡Muy bien, Ben! Hey, ¿dónde están? ¿Que por dónde volvamos a ir? Pues ven una flecha de disparos y vamos a ir a seguir. ¿Una flecha de disparos? Parece que... ¡Tienen que seguirnos en las puertas de la escuela! ¡¡¡Sí!! ¡Suscríbete a la escuela! ¡Mira al campano indiano! ¿Puedo, men? ¡Aplausos y cambie! ¡Bien! ¡Vamos! Quiero la mierda, eh Creo que Mega Fulgor ya ha llegado al tope Pero aún así, no lo puedo cambiar hasta que consiga la mejora de 1-1-7 ¿Dónde está la puta mejora de 1-1-7? Rayo caprichoso Vale, la cagué La cagué Qué malo soy para esto, en serio, me cago en la puta Estos putos te pueden paralizar Joder Ya empezamos con los putos ruidos, vale Hemos conseguido eso ¡Woo! ¡Vamos, chavales! Madre mía, chavales Tener vacaciones es... Todo duro, eh Qué duro es tener vacaciones Vamos allá Qué pollo estoy, madre mía Ven aquí, puta Es el golpe final de Ventus que lo conseguí No me acuerdo si fuera de cámara o... O lo enseñé en el anterior capítulo Como veis está de puta madre, es la polla Es la puta polla Está muy guapo, chicos El golpe final de Ventus Ventus A ver qué tenemos Vale, vale La cosa está yendo bien Ven aquí, puta Tenía ganas de llegar aquí al mundo de Peter Pan De Peter Languila El mundo de Peter Languila Ese mundo... Ese mundo molaría verse Molaría verse El mundo de Peter Languila Me trajo en la puta Anda que mis ocurrencias también El mundo de Peter Languila Qué gilipollas más grande Joder El mundo de Peter Languila Madre mía Qué pollerías digo, en serio Qué polladas digo Vamos, putos Sabía que aquí había putos Lo sabía ¿Has visto toda la vida que tienen? O sea, todo lo que aguantan Aguantan un huevazo, eh Un huevazo de Vestruz Aguantan un huevazo de Vestruz, chicos Vale, batacazo a la mierda Entonces ponemos Vamos a poner Imán Plus, ¿verdad? Sí, Imán Plus La dificultad de experto Hace bastante Estoy a bastante nivel Y estamos aguantando muy bien Yo tengo que Decir una cosa Tengo que admitir una cosa Y es que de pequeño A mí me molaba La dificultad fácil Siempre jugaba A todos los juegos En dificultad fácil Para no estar desarmes Para tenerlo chupado Yo soy así, ¿vale? Pero conforme he avanzado El tiempo He ido prefiriendo Dificultades más difíciles Que me lo pongan más chungo Para más diversión He cambiado, chicos Me he reformado De pequeño Siempre jugaba a los juegos En dificultad fácil Ahora que me mola más Hacer en dificultad difícil Que voy pasándome Dark Souls y todo Madre mía Eh, experiencia al andar ¿Qué más ponemos? ¿Qué más ponemos ahora? A ver Bueno, vamos a poner Carga pírica Mola bastante Como carga eléctrica Y es Y es bastante útil Carga pírica Pero sobre todo Carga eléctrica Es más útil ¡No es la distancia! ¡No es la distancia! ¡Suscríbete! ¡PETER LANGUILA! ¡Suscríbete! ¿Estás aquí? Nunca he visto a ti antes. Soy Ventus. Me llame, Ben. Bueno, si lo digas. ¿Eso? Ahora entonces, Ben. Yo no supongo que quieras encontrar un caballo de Tidla, mejor conocido como Peter Languila. ¡No! ¡Eso es un caballo de Tidla! Bueno, supone que se acercó a Cider Hook justo cuando estaba sacando su tránsito. ¿Qué dices? ¿Nos hemos escondido? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! Putos adios de mierda. ¿Tinkerbell? ¿Qué ha entrado en ti? ¡Peter Pan es una especie de... ...de japo pelirrojo súper extraño! Tiene ojos así como los japos. Y tiene una pinta de trolazo que flipas. Se inspiraron en Peter Pan para hacer a Link. Por eso Link se dice que tiene aspecto de marica. A Link de The Line of Zelda, pues se inspiraron en... ...en Peter Pan, en el marica este, para hacerle. En fin, he pasado de lo que han dicho como la mierda. No, no he estado leyendo ni escuchando lo que han dicho. Y eso. Por cierto, este lugar viene bastante bien para levear. Pero sobre todo, ya estáis el truquito de levear rápidamente. Mega Fulgor en el lugar ese de... ...de Vergel Radiante y ya está. Eso es lo mejor para levear. Y te callas. Joder. Te callas ya. Ah, si aún tengo que subir de nivel al experimento 117. Venga, va. Es imposible que haya entrado aquí. Si soy enorme. Vale. Voy a comprar ciertas cosas, si es que puedo, claro. Quiero un tiro gélido. ¿Qué más quiero? ¿Qué más quiero? Tiro gélido sí que quiero. Piro plus plus, de momento no. Vale. Caleras plus plus. Estoy consiguiendo imán plus plus. Estoy en proceso. Y estoy ahí con aero plus plus, ¿verdad? Lo estoy subiendo, si no me equivoco. Paro plus, tengo uno. Solamente. Vale, pues quiero otro. Quiero paro plus plus. Ah, sí, por cierto. No he mirado abajo del todo. ¿Qué puede haber? ¿Qué hay aquí, putos? ¡Anda! Esto sí que vale para finta. De puta madre. Y después de hacer una finta, que aún no hemos hecho ni una, pues podemos hacer esto. Lo tenemos bastante bien. Podemos hacer voltereta-electro. Si combinamos electro plus plus y voltereta. También hay planeador piro, que espero conseguirlo ahora. Porque tengo un piro plus plus. Espero tenerlo. Creo que sí. No, no tengo piro plus plus. Qué cosa más rara. Yo quería hacer planeador piro. Y no tengo pasta. Así que... Ya... Ya lo haré. Ya lo haré. Vamos a ver. No hay ningún mapa. Joder. Yo quiero un mapa, tete. También quiero pegarle una paliza a este puto. El campamento no está por ahí. También es que quiero subir de nivel. Yep. Eh... Has oído un huevo de cosas. Un huebarro de cosas. Vale, tiro eólico se puede ir a la mierda. Aero plus plus también. Y uno de los imanes también. Hemos dejado esto bastante despejado. Vamos a ver Tiro gélido Tengo que entrenarlo para una cosilla ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos por aquí Ya está, no me jodas Bueno, tengo aquí paro plus Que también tengo que entrenar Y algo más Algo más tendré que entrenar Noto que es el pene Tengo que poder ir entrenando Gravedad plus Por si acaso Vamos a ver, trolasos Por aquí No, no pises el agua El agua es fuego ¡Qué peor! ¡Caño! ¡Caño! ¡Vamos allá! ¡Vamos al campamento! ¡El fútbol Indio! ¿Mickey's Starshard? Hijo puta Había leído pezón escurridizo Hoy estoy En las mías Pezón escurridizo, madre mía Sí, Beam and Vigor Canción de Kingdom Hearts 2 muy molona Ah, por cierto ¡Experimento! ¡Dame la mejora, hijo de puta! ¡Dame mi mierda! ¿Dónde está mi mierda, puto? ¡Mierda! ¡Joder! ¿Dónde están haciendo trizas los putos? ¡Somos los putos, amo! Si pasáis por aquí, se os rajamos, hijo de puta ¡Coño! ¿Cómo odio a estos enemigos? ¡En serio! ¡Qué asco dan! ¡Eh! ¡Mejora! ¡Mejora! ¡Mejoras más! ¡Ya está! ¡No, puto! ¡Que te envenena! ¡A ver! ¡Haced ataque, putos! ¡Eh! ¡Bloqueo cura! ¡Bloqueo cura, chaval! Esta es que puedo curarme con algo, chaval No tengo una mierda Bueno, es que en la PSP hay más precisión A la hora de hacer los golpes finales Que jugando con un mando Y yo estoy acostumbrado también a jugar a este juego en la PSP Toma, carga postre, la puto Si tengo que quitar algo, será el finta, ¿vale, chavales? Si hay algo que deba quitar, será el finta, sin duda alguna El finta y el tajo ese zaguero Porque es que no los uso para nada ¿Por dónde se habrá ido? ¡Los he perdido! ¿Verdad preguntarás a qué estrellas son? ¿De dónde viene la luz? Picarle algo He Mountains ¿De dónde viene la luz? ¡Ilulu денido! ¡Pieter, no es! ¡Pieter, tedimos! Tinkerbell ha ido pixinaptado Pues me trago demasiado tarde Hooks va a pagar por eso 情況 en la laguna dulana ¿Cómodrawas lasraphias? Que maravill passionate Eh, ese viejo cargamento crea que es poero Hey, voy también. Pero tenemos que correr. ¿Puedes seguirme? ¡Verdad! Full HD, en serio. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Imán Plus. Junto. A otro Imán Plus harán Imán Plus Plus. Qué listo soy, eh. Soy el tío más listo del mundo. Ahora cristal hermanador. Extra experiencia. Vale, no me quejo. Y ahora. A ver dónde estaba la mierda esta. Aero junto a... No puedo mezclar aero y aero. Quería intentar a ver qué pasaba. Bueno, pues lo dejamos así de momento. Yo qué sé. Voy a pillar otra cosa. Tengo que ir subiendo algo. Furia pírica. Por subir algo. Y ya está. Y te calla. Eh, de los rojos ya tenemos casi todo. Solamente falta subir alto pelo de los combos. Y ya estará todo. De lo azul es lo que más nos falta. Y de premios... Tenemos cosas. La laguna. De las sirenas. Joder, putos. Joder, putos. La verdad es que con estos enemigos se sube bastante de nivel. Muy recomendable enfrentarse a estos enemigos, chicos. Y ya está. La primera vez que conseguimos un elixir. Vale, grana plus plus. Yo qué sé. Voy a ponerme cura plus. Es que... Hasta... Coño, ahora no me sale la palabra. Hasta que no termine el vídeo y... Y mire a ver las cosas que puedo hacer. Y prepare ahí los comandos nuevos que quiero aprender. Y eso, nada. Tanto, Kino, vuelve. ¡Eso es que van a volver! ¡Vadá para dentro de la puerta y... ¡Fuego! 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 ¿Tanonfire? ¿De dónde viene? ¡En la agua! ¡Aquí en la! ¿Dónde va a venir, pollo? ¡Tink! ¡Es tú! ¡Y estás bien! ¿Qué? ¿Un chico extraño con una espada maravillosa? Espérate. Tengo que parar esa canona. Ok. Voy a ir después de Hook. Right. Tink, si pudiera. ¿Qué? ¡Es Pixie Dust! Vaya que te sientes más ligero ahora, ¿no? ¡Sí! Si tuviera piro plus plus, tío. Solamente me faltaría el piro plus plus. Bueno. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver... Es que el tajo este aún no lo tengo subido del todo y eso me mola. Me gustaría subirlo hasta el final. Pero es que la verdad es que no lo voy a usar. No lo voy a usar. No lo voy a usar. Así que... Espera, podría usar más cosas. Así que sí. Finta. Ahora que lo he visto, creía que no podía usar más, pero sí. Tengo hasta 8, así que... De puta madre. Vale. Y cuando consiga piro plus plus, tendré planeador piro. Y así al menos, hacemos algo de daño mientras. ¡Sí! ¡Planeador! ¡El puto amo! Por fin tenemos planeador, chavales. Por fin. Ahora podríamos recorrer todos los mundos. Y ver lo que nos hemos dejado. La norma o la que flipas. Hay que poder volar. Una pena que solamente se pueda volver con Ventus, si mal no recuerdo. Con Terra no se podía. Y con Aqua... Creo que tampoco. Vale. Que os peten el ojete en forma de asterisco. ¡Tienes el ojete! ¡En forma de asterisco! ¡Vamos! Por cierto... Bueno... Estas cosas las haré fuera de cámara. Es tontería hacerlo ahora. No quiero haceros perder el tiempo. ¡Vamos! 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 Plus, no me mola mucho la idea, tío Cristal temporal Este ya lo tengo A ver, yo que sé El de poder, voy a necesitar aumentar el número de combos No una vez más, no Joder, no me sale nada bueno, eh Defensor Esa es nueva De puta madre Vale, pues Yo que sé Quito Aero Plus Plus Y pongo la nueva Mierda Que es Paro Plus Plus Ahí estamos Pues está, chavales ¿Estás listo? Batalla épica Mierda Mierda Y en la única Mierda 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 Y por último, ese ratito Scooby Brat nunca me arruinará de nuevo. No estaría tan seguro de eso, Hook. ¡Pregue todos mis ojos! ¡No! ¡No me destruiré! ¡Oh, joder! ¡No me arruiné! Pero vamos a ver, ¿tú te crees que te puedes enfrentar aquí a cualquiera o qué? Que soy el puto amo. Y además hay mecánica con el cocodrilo. No creo que así. Oh, sí, The Encounter, Kingdom Hearts 2. Probablemente mi canción favorita de Kingdom Hearts 2. ¿Vamos? ¡B Correcto! ¡Ya! ¡Bien! 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 Uy, ¡ah! ¡Si vs! ¡Que te lo puedo hacer! ¡Super excuses! ¡Cono! ¡Si! ¡Gar Sie de journey! ¡Con el camino, tenemos! ¡Bresurrida! ¡Por favor! ¡Halliste la see you! Wow, chaval Bloqueo cura, carga postrera Y aquí tenemos acero alado Este mola un huevazo Yo creo que este es el que más me mola de todos El acero alado Es epiquísimo, ¿eh? ¡No! ¡Hijo puta! Bueno, ¿ya te has cansado? ¡Puto! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bien! ¡Eh, eh! ¡Todo! ¡Ya! ¡Que si te salgo! ¡Eh! ¡Eh! ¡Echad un finta! Por primera vez en mi vida he hecho un finta! ¡Eh! ¡Eeeh! Un finta y un tajo zaguero Por primera vez en... ¡In my life! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Aaah! ¡Polítame a la vida! ¡Polítame, por favor! ¡Aaah! ¡Mira lo que hemos traído! ¡Es un tránsito de tránsito de pirata! ¡Cállate, puto niño errata! ¡El tránsito! Sí, la misma tránsito que te conté. Llegamos de la escala de la escala de la escala de Hook. ¿Eh? ¿Cómo es que está lleno? Oh, perdón, pero perdimos todos los tránsitos. Oh, bueno. Eso es demasiado malo. Oh, ¿quién lo necesita? Probablemente era solo lleno de júles, o tabloons, o algo así. Podríamos poner lo que tenemos en la escala, si quieres. Sí, eso es perfecto. En lugar de lleno de júles y verdes, ponemos lo que es realmente especial para nosotros. Los reales ríos. ¿Qué estás poniendo en la escala, Ben? No sé. ¿Qué es esto? Hmm, ¿qué es esto? Es... solo algo que me da uno de mis mejores amigos. Así que es como un tránsito, ¿eh? ¿Estás seguro de que quieres compartir con algo tan especial? Sí, no necesito si tengo Terra y Aqua. Nuestras mejores recuerdos aún están en adelante. Bien, bien, entonces. La próxima vez que te visitas, tendremos un peso aún más grande. ¡Eso es suficiente para todos esos tránsitos, y mucho más! Bien, es un negocio. Oh, espera, Tink. Estoy bastante seguro de que eso pertenece a un amigo mío. ¿Crees que quizás pueda seguirlo? ¡Venga puta... Sonido! Gracias. ¡Pon el culito! ¡Oh! ¡E-E's gone! ¡Look! ¡La luz! ¡La luz! ¡La luz! No te preocupes, hombre. No importa dónde esa luz lo lleva, entonces siempre tendrá amigos esperando a conocerlo. Gorge, el rey debe de estar bastante longe de ahora. ¡Galez! ¡Fuego! ¡Nope, no se ve como él! ¿Ves? ¡Los ve! ¡Ese hombre ha dado la tarjeta que el rey tomaba! ¿Rero? Oh, debes estar hablando de Mickey. Lo veo... ¿Qué? ¡Eh! ¡Oh, tenedos! ¡Vamos! Les he echado de menos en esta aventura Cristal caótico ¿Qué pollas es eso, tío? ¿Qué me darán con eso? No he estado aquí desde que hice la serie de Kingdom Hearts 2 Que eso ya fue hace bastante Imán Plus Plus Ahora me lo dais, cabrones ¿Ahora qué? Que acabo de sintetizar el Imán Plus con el otro Imán Plus Serán putos Receta mágica Plus Ah, Ventus Heracus me ha dicho mucho sobre ti Si no me equivocas, te pidiste volver a casa Bueno, señor, yo... No importa ¿Eh? Mickey tiene dificultad de seguir las direcciones, también ¿Dónde está esta clave a Mickey? ¿Qué tal? 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 吗 Sí, P照 museum ¿Por qué? the 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 We The 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 ¿Dónde vas? ¿Estás bien? Hay una fuerza oscura y poderosa que está interferiendo con mi magia. Solo nos diga dónde está el rey, señor Yen Sid, señor. Y yo y Donald irán ahí y salvarlo. ¿Tú también? Eso no puede ser adecuado. ¡Pero soy el capitán de los reyes royales! ¡¿Y dónde vas? ¡Lo encontraré! Reconozco el lugar que vimos. ¡Adiós, Donald! ¡Bien, Donald! ¡Bien, Donald! ¡Bien, Donald! ¡Bien! ¡Lo le doy a él! ¡Mírame salvarme una vez! Y no puedo riescar a poner a sus amigos en peligro. ¡No! ¡No! ¡Eres un hijo de puta, Ventus! Muy bien, Ventus. Lo dejaremos a ti. Pues Villa Crepúsculo está cerca de aquí. ¡Ja, ja! Bueno, 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 chavales. Entonces, 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 entonces... ¿Qué pollas hacemos? Hemos terminado ya... Todos los mundos. Y aún quedan cosillas por ver. Aún quedan cosillas por ver. Bueno. Lo dejaremos para el próximo vídeo. Sí, soy un hijo de puta, lo sé. En el próximo vídeo, en teoría, tenía pensado hacer misiones secundarias, pero... No tengo muy claro cómo avanza este juego. No me acuerdo para nada cómo... Cómo avanza, en serio. Sé que aún quedan cosillas por ver. Pero ya estamos prácticamente en el final y tenemos que venir aquí al páramo inhóspito, que es la necrópolis de llaves espada. Y eso, mi... Mi intención del próximo capítulo será, pues... Ir a hacer las misiones secundarias. O sea... Seguramente veremos algo de Ciudad Disney. Y seguramente... Bueno, seguramente no. Sí o sí, vamos a venir al coso virtual. Y vamos a pasarnos todas las oleadas posibles en el coso virtual. Así que nada, chavales. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.